Ahí vemos al sujeto de playera blanca, pantalón oscuro y gorra. Lleva una mochila atrás. Pasa a un lado de la caseta, donde está el policía que cuida el acceso. De ese lado está la camioneta tipo americana, tipo Voyager, de modelo bastante anterior, en donde está el otro sujeto, que ahora sabemos responder el nombre de Federico. Y los tres sujetos están esperando recibir la instrucción para penetrar con la camioneta, por donde está la valla, que se puede apreciar del lado extremo izquierdo de la pantalla, está la valla negro con amarillo. A las 19.26 nos vamos a percatar que asaltan de alguna manera la caseta de vigilancia, sorprenden al policía que está cuidando el acceso. Ahora sabemos que este señor, que se apellida García Solis, Abriel García Solis, es identificado por el policía, ya que al dedicarse al traslado de valores, en muchas ocasiones asistió a la Secretaría de Finanzas, y el policía, nuestro compañero, lo reconoce, por lo que el otro sujeto le indica que lo mate, que le dispare, privándolo de la vida en el momento que se acercan. Ahí se aprecia el primer sujeto, saca la pistola, hace un disparo, lo golpea, cae sobre la caseta, recargado, levantan la valla, se mueve porque cae el cuerpo del compañero sobre la valla, y ahí es en donde reconocemos perfectamente que se trata de quien ahora responde, sabemos responde al nombre de Abriel García Solis. Posteriormente, penetra la camioneta con estos sujetos, conduciendo Federico, Abriel se sube a la camioneta, arroja el arma en la parte de atrás, pasan al interior del pasillo, en la parte central donde está el acceso al estacionamiento subterráneo de finanzas, se suben los otros asaltantes, los integrantes de la banda, y huyen, huyen con destino desconocido.